Hello mi amor, por acá te saludo con lo que es un hermoso, buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que te encuentres espectacularmente bien y ya por acá nos bañamos, escucha No sé si logran escuchar, como que a la lluvia un truenito allá al fondo así pasando Así, y mi amor ya amaneció lloviendo, te digo que me metí en el baño, me tuve que bañar rapidito, yo que duro mil horas en el baño porque eso era una tormenta Si está lloviendo, que se hace usted mojando, es que creen que, no pueden escuchar el agua porque si ya creen que le van a echar comida Muestra la carita, muestra la carita, muestra la carita Lucas no puede escuchar la voz porque enseguida cree que le van a echar comida y estaba allá al costado, enseguida se vino Bueno, te digo que me tocó salir corriendo del baño porque qué tormenta Oye, yo me estaba bañando, como el baño tiene calados, me tocó salirme porque entonces me echaba el agua de la pluma Y me metí el agua por los calados y se nos mete el agua cuando lleva así fuerte porque el techo creo que se está rodando o tiene ya huequitos, no sé Esa agua viene del techo, mi amor, del techo Y ahí anda está el trapo puesto, ahí también se colocó porque del techo también estaba cayendo lo que es agua ¿Qué voy a desayunar, mi amor? Huevos revueltos con queso Voy a echarle un poquito de mantequilla al sartén Y bueno, mi amor, para preparar mis huevitos revueltos, lo único que voy a utilizar, no voy a utilizar aceite Solamente lo que es mantequilla, espera que ésta se derrita Y le echo lo que es el queso que lo estoy partiendo en cuadritos Cuando el queso ya esté sofreído en la mantequilla y se empiece a medio derretir, mi amor, le echo los huevos No se los voy a echar batido antes, se los echo ahí, me gusta, ya se los hay directamente el queso El poquitico de sal, si le quieres echar sal, si no, no Yo sí le echo un poquito y los revolví Cuando ya estuvieron, preparé lo que fueron unas tostadas No tengo sanduchera y no tengo tostadora, mi amor Así que me toca a la antigüita, amiguita A la antigüita Con mantequilla de un lado y del otro para que me queden bien tostadas, mi amor De juguito me tomé lo que fue un poquito de juguito decoroso, sin azúcar Y a la tostada le eché lo que fue un poquito de mermelada porque son sabrosas Disculpa que se me haya quemado un poquito Pero es que la sanduchera ya como está, la tostadora está un poco vieja, mi amor Así que doy Hoy fue un día de flojera, mi amor Estuvo lloviendo casi todo el día Y he estado incapacitada, mi amor No me puedo hacer mucho esfuerzo porque tengo mi dedito incapacitado Yo sé que no tengo el dedo en los pies, el dedo de las manos en los pies Pero en este caso una cosa sí tiene que ver con otra Bueno mis amores Les cuento que estamos en el patio y vamos a cortar lo que es una sabila Bueno mamí las voy a cortar porque yo estoy ¿Cómo se dice mamá? ¿Dónde estoy? Incapacitada Estoy incapacitada, mi amor Ya te voy a contar qué fue lo que le pasó a este dedito Pobrecito Y la sabila es para mi amigo Ustedes la han visto Ana, Milena, no la gordita sino la otra Bueno son dos amigas que le he mostrado Donde yo voy a llegar a que me saca la ceja La que me da tinto es a la que trabajaba conmigo Ella tiene problemas de gastritis como yo Y va a comer lo que es la sabila en pasta Para ver si le ayuda Porque ella ya ha tenido otros problemas Entonces ahora le mandaron la sabila Y como ella no tiene ya Nosotros tenemos aquí Se la vamos a cortar ahora Para mañana mandárselas temprano Y yo también estoy nuevamente con lo que son las gastritis Me dan, me vienen Por eso son los dolores de cabeza Que me dan Ya yo sé que es gastritis Cuando me da el dolor fuerte de la espalda Y me duele la cabeza Porque eso es una forma En mí Es una manera como que la gastritis me da Ya yo me la conozco No sé si a otras personas le darán así también Pero a mí sí me da así Y a mí lo que me ayuda Es el agüita de la mata ¿Cómo es que se llama? El plátano El dedito está colaborando De la mata de plátano Que ya ese remedio Ya mañana Mi papá me va a ayudar A prepararlo Para volvérmelo a tomar Así que acompáñame A cortar la sabila Y ya te explico Qué fue lo que le pasó A este dedito Quiero ver cómo Y aquí las dejamos ya toda la noche Mis amores Para que ella empiece a botar Lo que es como un agua amarillita Que ella bota Que es la que da el mal olor Ya cuando ella bote Todo ese agua en la noche En la mañana se pega Se pega Se pega Queda inolora O sea no tiene ese olor Y también incolora Porque no tiene color Creo que así es la palabra O sea Queda sin olor Y sin sabor Mi amor Queda Ya después que la pelamos Y la damos bien Queda solamente el cristal De la sabila Y listo Mañana te pelamos Y bueno mi amor ¿Qué fue lo que en realidad pasó? Estoy incapacitada mi amor No puedo No puedo No puedo Mentira Si estoy Si me duele en realidad Que me duele Esto Que me Haga yo esto así Ay Ahí me duele Que yo cierra toda la mano Como para apretar algo Hasta aquí llego Así Hasta ahí llego Y Es un dolor que me coge aquí Y me cuele así Que más me duele Que me lo agarren de aquí Y lo Ahí me duele Porque Recuerdan ustedes Mis amores El día que yo Me creía Fortashona Mejor dicho La que La que más fuerza tenía Con Leo aquí en el cuarto Rodando de un lado para otro El escaparate El escaparate grande Que dolor impresionante Yo le digo Papi Me duele El dedo No Esas son las cuerdecitas Que de pronto Se te encaramaron Y en realidad Si son las cuerdecitas Que tengo encaramadas Que pasó Y por qué Desde ese día Hasta hoy Es que viene a relucir No viene a relucir hoy Bueno para ustedes Si porque ustedes A ver es que se están enterando Pero Ya yo venía con el dolor Con el dolor Con el dolor A noche Y yo me acosté En mi hermosa camita Así Yo no sé Por qué me acosté Así como para estar Lo más cansada del mundo Ay Yo me tiré Y yo sentí lo que hizo Y yo dije ¿Qué parte? Y yo dije Ay Dios mío ¿Qué parte? La cama no fue Porque la cama Me hizo una más fuerte Lo que sonó Fue como si fuera Hacido vidrio Y yo dije Ay no ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué parte? Cuando yo me levanto No veo nada Está la toalla extendida Alzo la toalla Y yo No lo puedo creer Mi amor Partí El espejo Que con mucho 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 Esfuerzo Había comprado Que el día que yo les mostré Que voy a mi Instagram A comprar unos regalitos Y Unos regalitos Sí Bueno A comprarme unas cosas De una amiga suscriptora Que me había regalado Para comprarme unos regalitos O sea Unas cositas Y entre esas Había caído El espejo O sea El espejo Es nuevo Aquí está Más triste Horrible Yo no sé Ni qué fue Lo que me dijeron A la llorar ¿Qué le sirve? Esto le sirve Tengo que mandar Es a buscar Donde Quien hace espejos Para que le tome la medida Y me le pego Un espejo No, pero ya no Será ahora Sino Más adelante ¿Por qué? Quede tristecita Ay neni Es que lo material Va y viene Claro que sí Mi amor Lo material Va y viene Pero duele Mi amor O sea Me duelen las cosas Y más de que Fue un regalo Y Yo estoy Practicando Para aprender A maquillarme Mi amor Y todos los días Me ponía aquí Con el espejo Pueden hasta preguntarle A mi mamá Y me toma Porque mi papá Se riega en mí Cuando me ve Que el maquillaje A la risa Como me cae Yo también me arrió de mí Y yo digo Yo les digo ¿Cómo me veo? Sí, yo bonita Pero lo voy a hacer Normal aquí Y sí Es un maquillaje Que no queda bien Pero poco a poco Lo vamos percepcionando Entonces yo me colocaba Aquí Dame que su vida Dame que su Vida me casó Maquillándome Ahora Estoy barada Estoy barada Porque el espejo Se me partió Bueno ya más adelante Lo recuperaré Que le doy Gracias a Dios Mi amor Le doy gracias a Dios De que yo no me corté Donde yo me hubiese cortado La espalda Con uno de esos espejos Porque cuando yo alzó La toalla Los vidrios Estaban No estaban Hacia costados Estaban Era hacia arriba O sea Todos estaban Hacia arriba Y la toalla Estaba llena De espinitas De vidrio Que menos mal Yo no me corté Y menos mal Me di cuenta Que eso estaba Debajo de la toalla Porque al día siguiente Fácilmente me he podido Levantar Coger la toalla Envolverme en la toalla Y cortarme O enterrarme O enterrarme Una de esas estrellitas Que son muy peligrosas Pero gracias a Dios No pasó Ya eso Lo voy a agotar Porque ya no me sirve Que me sirve En la base Donde estaba el espejo Y bueno mi amor Eso fue lo que pasó Entonces ¿Por qué se me arrebató El dolor del dedo? El dolor del dedo Me arrebató Porque la niña Nelly Cuando se levanta La fuerza La hizo toda En este dedito Y no aguanté Y le dije Papi Sube me el dedo Y ella decía Ya lo puedo hacer así Esta mañana No podía Entonces para cocinar Me costaba Entonces tenía que hacer Las cosas como con fuerza Pero ya mi amor Ya ahí Estos parchecitos Me los colocó papi Para desinflamar Y a él le sirven Así que espero Que me sirvan a mí Porque si estoy Un poquito hinchada De él Pero nada mi amor Ya Algo No es nada Que no tenga solución Mi amor Y menos Para mi papá Para mi papá Todo hay solución Más bien A todo le da solución Y bueno mi amor Ya como para terminar Lo que es este videíto No quiero No en realidad Hoy no les grabé Mañana sí vamos a grabar Porque mañana vamos Para Barranquilla Quiero como Como te explico Te quiero compartir Lo que aprendí hoy Del Evangelio Bueno lo que el Señor Me enseñó Lo que el Señor Me quiso compartir Cuando hacemos Mis otras lecciones divinas Las hacemos Con Nuevo Testamento Con Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento Mi amor Entonces de todo De todo De todo el Evangelio Me llamaron muchas La lección Me llamó muchas Muchas cosas La atención Pero algo en especial Fue Pablo Hacia la carta De los tesalonicenses Porque Yo vengo Hace días Dándole gracias a Dios Por todo lo que me ha dado Antes me encargaba Era de pedirle Señor necesito un trabajo Señor necesito esto Señor necesito lo otro Y no Alguien me dijo Un día Dale gracias a Dios Por todo Y verás Lo que Dios Va a hacer en ti Y yo creo que Se lo has compartido Ustedes mis amores Denle gracias a Dios Por todo Entonces yo venía Diciéndole Señor Gracias Dejé de pedirle Y empecé A agradecerle más Aparte de que hice La lección divina También escuché Lo que fue La eucaristía Y a mi más Le llamó mucho la atención Lo que fue La carta de Pablo De los tesalonicenses Y Pablo Me llama la atención Porque él empieza Así Paz 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 Pidiéndonos Algo Que a muchos De nosotros Nos cuesta Una eternidad Y que fue Pablo empezó Diciéndonos Debemos Dar Continuas Gracias A Dios Por Ustedes Por Mi Por ti Por el que está A tu lado Por el que está Del otro lado Por el que tienes Detrás Por el que tienes Delante Entonces decía Sí Debemos de dar Continuas gracias A Dios Por ustedes Ya voy a cerrar Aquí el cuaderno Porque no me concentro Para poderles explicar Que fue lo que es realidad Entonces yo decía Claro Ahí está Es que nosotros Estamos tan acostumbrados Te voy a dañar Y no te puedo dañar Algo que pueda agarrar Tengo la costumbre De que cuando voy a hablar Tengo que estar agarrando algo A nosotros Digo nosotros Porque sé que muchas de ustedes También se van a identificar Estamos tan acostumbrados De pedir 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 Y pedirle Al Señor Que nos cuesta Agradecerle Por el que tenemos A nuestro lado Nos cuesta Agradecerle Por eso que Le estamos pidiendo Nos cuesta Agradecerle No solamente Por lo bueno Sino también Por lo no tan bueno Y con esto Me voy Mi amor A que Muchas veces Dios nos está mostrando Nos está dando testimonio Con la persona Que tenemos A nuestro lado Con esa persona Que está pasando Muchas necesidades Con ese hermano Hermana de sangre O que Dios te regale En el camino Que ha venido Luchando Con un problema Diario Por años Y tú lo ves Y a pesar De que no pueda Con su propia fuerza Él sigue adelante Y uno se queda Como que Ay va Él pudo Yo también puedo Pero mi amor Agradece Eso es lo que me dice Hoy Agradece Eso Agradece Eso Que te cuesta Agradece Esa mirada Que viste Hoy Agradece Agradece Por esa persona Que te miró Mal O sea Y yo me iba Es que yo me meto Como Como me meto En el evangelio Soy como ese puntico Esa coma Y yo imagino A Pablo Diciendo Mami Mira Nenice Y si tú Empiezas A agradecer Si dejas De estar Pidiendo Bobadas Porque en realidad Uno pide Muchas bobadas Y no pide En realidad Lo que necesita Nuestra alma Empezamos a pedir Son cosas materiales Señor Yo necesito Esto Señor Yo en mi cuarto Necesito esto Y Empiezas A agradecer Por eso Que tienes A tu lado Y te hacen La ciega Y no lo es Y yo Señor Literal O sea Por medio De Pablo Hoy tú me estás Dando Una Dos Tres Cuatro Y la ñapita Cinco cachetadas Desde el amor Claro está Porque el Señor Cuando Él te habla Él te habla Desde el amor Sea Directo No tan directo Él te habla Desde el amor Y es impresionante Muy Muy impresionante Porque Yo Por ejemplo A mí se me partió El espejo Y yo dije Ay pero ¿Por qué Se me va a partir El espejo Si ahora Es que estoy Aprendiendo Medio a pintarme Las cejas Para un futuro Poder hacer algo Medio a echarme Cositas en los ojos Para lo que yo quiero Lo que tengo En mis planes Y sale Él hoy Con este Con este Evangelio Oye yo En el momentico Lo único que agradecí Fue Que no me haya cortado Porque si yo me cortaba Entonces ¿Cómo iba yo a salir mañana? ¿Cómo iba a hacer esta cosa? Entonces si yo me cortaba No podía hacer las cosas Que hago Entonces Si yo me hubiese cortado Me hubiese quedado Una cicatriz ahí Que no me iba a gustar Eso fue lo único Que yo agradecí Que eso fue lo que no me pasó ¿Y por qué No le di gracias A Dios? Ay señor Gracias porque Ese espejo se partió Por algo tiene que ser O Señor Te doy gracias Porque no permitiste Que pasara algo mayor Pero Gracias también Porque no solamente No me pasó Porque me pasó O a mí Y Pudiéndola haber pasado A mi mamá O a mi papá Y ellos Si se Lo hubiese Podido hacer peor O sea Hay que como que Meditar Todas las situaciones Que a uno le pasa Y empezarlas a comparar Señor Pero ¿En qué estoy fallando yo? Que tú me estás viendo Pero que yo no lo estoy viendo Entonces ¿En qué estaba fallando yo Mi amor? En que la agradecía Por todo Pero por nada Así La agradecía por todo Lo material Claro está Pero por nada Porque estaba dejando Muchas Al Aclaro Yo oro por ustedes Mi amor Claro está Yo cuando voy a Lazo Llego directamente Al Santísimo Para las de Barranquilla Que quieren ir A Adoración Perpetua O alguna capilla Que tenga Adoración Perpetua Que es Adoración Perpetua Todas las 24 horas del día En Lazo Tenemos una Capillita Donde Está el Santísimo Expuesto Las 24 horas del día Mi amor No tienes que ser De Lazo Para ir A acompañar Un ratico a Jesús Hago la invitación Entonces Obviamente Yo a ustedes Las meto En las oraciones Y todo Pero mi amor Me estaba olvidando De agradecer Por las personas En especial De agradecer Por ese vecino Que me mira mal De agradecer Por esa vecina Que pasa muchas necesidades Pero aún así Se levanta Y dice Yo puedo Que sirve De testimonio Para mí De admiración De agradecer Por ejemplo Por mi papá Por mi papá Por mi papá Que tiene Su hernia En la columna Tiene sus discos Rodados Que sufre Del nervio Siático Que hay días Que no se puede Levantar de la cama O sea Que se puede Levantar Pero le cuesta Y Yo lo estoy viendo Pero no estoy Agradeciendo Por eso Porque por medio De ese testimonio Que él Porque eso es un testimonio Y las que saben Que tienen problemas También de esa columna Son testimonios De vida Porque les cuesta Levantarse Y aún así Se despierten Y se levantan De esa cama En el nombre De Dios Entonces Mi amor Así como Dios Me hizo hoy La invitación A mí También te da Agua Para que empieces A agradecer Hasta por una gota De agua Lluvia Hasta por un granito De sal Mi amor Agradezcamos Todo Porque en realidad Las gracias Que se dan Por medio De ese agradecimiento Son grandes Y hasta aquí Te dejo este videíto Mi amor No me quieres Expander mucho Y también Necesito que este No me truene Para estar en paz Mi amor Te recuerdo Por eso Políticas Todavía tengo Numeritos A la venta Mi amor Si está en ti Colaborarme Con uno Con dos Con tres numeritos Te lo agradecería En el corazón Donde me pueden escribir A mi Instagram Y en mi correo personal Que se los voy a dejar Aquí anclados Nos vemos en el próximo videíto No